¡Suscríbete al canal! Y bienvenidos a nuestro canal, hoy como vieron en el titulo del video vamos a hacer la review de esta figura de Miles Morales, Marvel Legends, así que acompáñenme a esta aventura. Así que acompáñenme a esta aventura. ¡No! ¡No! Y bueno chicos, pues esta figura es del juego de Gameverse, del que salió de Miles Morales, que salió solito su juego. Y bueno, pues esta figura, bueno vamos a empezar a analizar la caja primero antes que nada. Por la parte de abajo podemos ver que está el logo de su juego de Spider-Man Miles Morales y aquí abajo el logo de Hasbro. Por la parte de arriba podemos ver el logo de Gameverse y pues aquí no sé, la verdad no sé. Pues esta figura, Marvel Armadillo. Ah, sí. Es que esta figura incluye una pieza buff para armar a armadillo. Nosotros no, la verdad no lo tenemos pensado conseguir. Solo hay dos que tres figuras que sí nos gustaría conseguir. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Morlum. Morlum. Solo es Morlum el que queremos conseguir. Y... Gold Sweet. Gold Sweet. Por eso... Después. Esa, después. Aquí tiene una restricción de más cuatro años. Y pues a un lado podemos ver una imagen super chida de Miles Morales. Que bueno, pues sí, es de Miles Morales. Y por el otro lado igual. Aquí tenemos una imagen chida. Y por la parte de atrás podemos ver el logo de Marvel Legends aquí a un costado. Y aquí dice Miles Morales. Entonces, déjelo, busco en español. Cuando una feroz lucha por el poder, amenaza con destruir su nuevo hogar. Miles Morales comprende que un gran poder conlleva también una gran responsabilidad. Perdón, es que me trago. Aquí podemos ver una imagen bien chida de Miles Morales. Podemos ver aquí como su puño de electricidad. Y pues sacándote la araña. Y aquí abajo podemos ver las figuras de la web. Que es para armar armadillo. Y nosotros por el momento solo tenemos a Interget Suite. A Miles Morales. Y tenemos pensado conseguir a Wall Suite. Y a Morlum. Que son los que nos gustan. Doctor Strange ya lo tenemos del aniversario de los 10 años. Y pues esta como no tenemos pensado conseguirla. Pues no la vamos a comprar. Y bueno, pues por la parte de abajo podemos ver aquí el logo de Marvel. Y también el logo de Hasbro. Y bueno, pues como ya analizamos la caja. Así que pues vamos a abrir la figura. Y bueno, pues solo avisarles antes que esta figura ya la abrimos antes. Solo la pusimos en su paque para hacerle como un unboxing. Y bueno, pues vamos a empezar a abrirlo por aquí. Aquí es muy fácil porque ya le quitamos la cinta. Siento que la cinta es como lo difícil. Y solo la abrimos tantito. Y sacamos la figura. Aquí creo que esta figura. Vamos a dejar la caja a un lado. Aquí la vamos a poner. Aquí. Creo que tenía un folletito. Así aquí lo tiene. Pero primero vamos a sacar el plástico. Con la figura y todo. Vamos a ver una araña bien chida. De la Spiderman de Miles Morales. Que está como sacando electricidad. Y la araña roja pues es la de Miles Morales. Y podemos ver como que está cargando energía. Y la verdad se ve bastante chido. Y pues aquí por la parte de abajo tenemos el folletito. Que pues no lo vamos a revisar porque no lo ocupamos. Y bueno, pues podemos ver un fondo acá bien chido negro así. Pero bueno, vamos a dejar aquí por un lado. Es más, bueno, sí. Aquí vamos a ver. Primero vamos a sacar la pieza buff de armadilla. Como de cuántas pulgadas crees que será armadilla. Yo entonces simplemente la... Pues la pata, ¿no? Mira. La pata. Le llega la cintura, ¿no? Entonces sí. Ha de estar grande. El Integrate Suite no tenía pieza buff. Pero pues esa, lo único que nos interesa es la figura. No, no, no. Como que no, ahorita no. El armadillo no lo queremos tener. Y pues sí tiene articulación. Tiene uno, dos, tres. Tres puntos de articulación. La pie. La pierna. La pierna de armadillo. La pie. Y pues esta la vamos a dejar a un lado porque no la ocupamos. Y bueno, pues primero que nada vamos a observar bien sus accesorios. Podemos ver dos manos intercambiables como estas dos. Que es como si estuviera escalando la pared. La cara de Miles Morales. Que la verdad sí se parece bastante. Y como dos manos sacando electricidad. Y pues aquí a un costado dos puños. Yo cuando vi la figura pensé que no tenía sus puños. Pero bueno. Y pues la figura ya viene puesta con dos manos sacándote la araña. Y bueno, pues vamos a empezar a sacarla desde las piernas. Así que así. Es como yo me acostumbré a sacar las figuras. Y luego ya después de los pedacitos. Y bueno, pues hicimos un pequeño corte. Y bueno, pues aquí nos quedamos en las manos. Y vamos a empezar a sacar la otra. Y así. Y ya después agarra de todo el cuerpo. Y ya la sacamos. Vamos a dejar un poquito de paso. Y ya. Y bueno, pues así en sí está la figura. La verdad está bastante, bastante chida. Podemos ver como ese rojo como vino. Que la verdad le queda bastante bien a la figura. Podemos ver como esos ojos bien blancos. Que la verdad se ve bastante chido. Y pues podemos ver de ahí en fuera que la figura es totalmente negra. Esto es lo que me gusta mucho de Miles Morales. Que es como un tipo de Spider-Man diferente. No es como el clásico de siempre. Y bueno, pues de la parte de la espalda. Esto se los quería comentar. Bueno, esta figura ya tenía un defecto de fábrica. Que era un detallito de pintura. La verdad no se le nota tanto. Y pues nosotros si en un futuro ya se le llega a caer la pintura. Y ya se empieza a despintar más. Nosotros le estamos pensando en hacer un repintado. Y bueno, pues podemos ver aquí como todas las telarañas. Aquí de color rojo. Que la verdad se ven bastante, bastante chidas. Y pues aquí la araña del pecho. Y aquí como un triangulito. Y es que aparte se alcanzan... Bueno, a ver mostrarlo más cerquita. Por ahí, por ahí. Ahí está. Se alcanzan a ver como las texturas del traje. Como que se ve mucho relieve. Como el color rojo vino, ¿no? No, o sea, los relieves. Como la tela. Como si fuera la tela. Uy, ya, ya, ya. ¿Lo viste? Sí. Se alcanzó a ver. Está hinchido este mal. Y bueno, pues esta figura tiene bastantes puntos de articulación. Y bueno, pues vamos a empezar a contarlos. Los va a contar Félix porque... Bueno, está bien. Vimos cómo los contaba Félix la anterior vez. Cuando fue del Internet Suite. Y bueno, pues aquí cuentan dos puntos de articulación. Porque si podemos observar. Tiene aquí un... Como una... Aquí. Aquí se alcanza a ver. Un poquito más lejos. Ahí está. Y si podemos ver. Como que tiene una articulación aquí. Así que van a contar como dos en la parte de la cabeza. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Once, doce. Trece, catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis puntos de articulación. Entonces, ¿quién está contando, Omar? ¿Tú o yo? Es que en el Intrigued Suite nos salieron veintitrés, ¿no? Sí. No sé. No sabemos contar. No sé. No sabemos contar muy bien. O es este mal que tiene más articulaciones. No, no creo. No creo. ¿O sí? O quién sabe. O quién sabe. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la comparativa de tamaños. Así que, pues vamos allá. Y bueno, pues ahora en vez de tres figuras pusimos cuatro, incluyendo Miles. Podemos ver que aquí tenemos a Spider-Man Integrated Suite. A Spider-Man de Andrew Garfield de Amazing Spider-Man 1, ¿no? A Spider-Man de los cómics, que es cuando pierde sus poderes. Y es un traje especial que se hace. Y a Miles Morales, que ahorita le estamos haciendo la review. Y viendo, pues, este Spider-Man es de 3. ¿Cuánto? 75 pulgadas. Y Spider-Man de 6 pulgadas. Todos aquí, estos tres, son de 6 pulgadas. Este es de 3.75. Es de diferente marca, pero ahorita no me acuerdo. ¿Cómo era? Marvel Universe. Marvel Universe. Así era. Y bueno, pues, si podemos observar bien, este Spider-Man está más alto que Miles Morales, podemos ver. Y podemos ver que Miles Morales está más alto que el Integrated Suite. El Integrated Suite está un poquito más chaparro. Bueno, no un poquito, sí está un chaparro. Y, pues, hasta el nivel, digamos, está un chaparro. Y, pues, sí, podemos ver que este es el más alto. Este es el que gana. Y apenas por poquito. Es por muy poquito. Es por muy poquito, que está más alto que Miles. Y, bueno, chicos, pues, vamos a dejarlos a continuación con unas poses chidas. Y esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y vengan a seguirnos a todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción del video. Yo soy Obed. Yo soy Félix. Y el es Miles Morales. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.